Hola amigos de RecreoTV, vamos a hacer alguna averiguación respecto de dónde comienza nuestro barrio, nuestro cerro. Vamos a consultar acá a la gente de este local que se llama La Primavera, que es muy conocido. Permiso. Bueno señor, ¿cómo está? No, le debemos hacer. ¿Desde aquí comienza el recreo? No, desde la Vázquez. ¿Y dónde comienza el recreo? El piso de Habana a Sevilla. ¿De Habana a Sevilla? Bueno, ahí ya tenemos una impresión de cuál sería el comienzo de recreo, pero yo discrepo de esa teoría, porque yo digo que este es un cerro, este es el cerro de recreo, y el cerro de recreo contempla este sector que está muy cercano a Caleta Barca, pero Caleta Barca es la playa, que está más allá. Ahora, estoy bien compasando los automóviles, pero tengo la impresión de que los vecinos acá se confunden y dicen que es Caleta Barca, siendo que es el cerro de recreo, y un sector que he denominado Caleta Barca dentro de lo que es el cerro de recreo. Vamos a seguir investigando al respecto de esto, porque nos apasiona mucho el recreo, para todos los recreinos, de corazón. Buenas tardes, ya son pasados las doce, te quería preguntar, ¿este sector es recreo? Recreo. ¿Esto es recreo? Y ya, bueno, aquí tenemos una persona que nos dice que este sector es recreo, o sea, ya hay una discrepancia entre lo que nosotros pensamos y entre lo que los mismos locatarios piensan, porque el vecino, la cosa es que su vecino decía que esta era Caleta Barca. No, pero, eso es Caleta Barca, esta es la avenida. Ah, comenzando entonces esta avenida y ya... Claro, esta es la subida de recreo. Ah, porque esta es Toro Herrera. Claro. Pero de aquí comienza entonces en el fondo el cerro de recreo. Claro. Ah, perfecto. Desde aquí hacia arriba. De aquí hacia arriba comienza entonces el torreo. Por cualquier parte que concurse, le voy a decir, suba por recreo. Suba hacia recreo. Suba hacia recreo. Ah, hacia Toro Herrera. Por Toro Herrera. Bueno, o sea, este es el área que comienza entonces. Podríamos decir que es un local y no ocurre entonces el cerro de recreo. Es importante. Excelente. Y esta es una hojalatería, tiene algún nombre. No, el nombre de fantasía no es fantasía. Bueno, aprovechamos de hacer la invitación a que mande un saludo a todos los recreinos. Esto es un proyecto que estamos haciendo para de recreo, para todos los recreinos de corazón. Entonces aprovechen las pantallas de Recreo TV, próximamente las pantallas. Ah, claro. Sí, así que manden un saludo a todos los que quieran, a la abuela, a la tía y a los clientes. No, me alegro, me alegro de que le haya salido un carangueo. Hay que aprovecharla y avisarla a todos los vecinos que estamos para hacer esto. Hacemos un servicio, hacemos un servicio bastante bueno, rápido, efectivo y económico. Ahora que es invierno es muy importante que arreglen los techos y la hojalatería tiene mucho que ver con esto. Por supuesto, que vengan a cambiar las canaletas, como se llama, todo lo que es estufa, todo ese tipo de trabajo se hace aquí en el local. Hojalatería Recreo. 30 años, 33 años ya aquí. Ah, que buena historia. Excelente, me permitan felicitarlo. Muchas gracias por todo, mi nombre es eso, Juan Mar, Recreo TV. Hola amigos de Recreo TV, me encuentro en la calle Oliveira Braga. Esta es la calle que se junta con Toro Herrera, que es la que comienza todo el cerro de recreo. Como podemos observar, estábamos recién en la hojalatería y ahora entonces nos dirigimos por esta calle que es Oliveira Braga y va a coincidir con calle Chiño. En esta calle y en este sector específicamente se juntan muchos centros hoteleros, turísticos de alojamiento y vamos a ir a consultar a este centro ahí o, no sé cómo decirlo, hostal o como sea, una residencial, para preguntar los precios y qué tendencias tenemos. Bueno, acá podemos ver que dice que está la Guardia Republicana, ahí mismo. Bueno, lamentablemente, por eso estaba la Guardia Republicana, no había nadie, pero acá parece que es la continuación de este alojamiento, todo ubicado, como les digo, en esta calle Oliveira Braga. ¿Timbre no tiene? Parece que no. Bueno, amigos de Recreo TV, ahora nos encontramos en calle Chiño. Esta es una calle que entonces une todo lo que es el sector de recreo, conecta con Agua Santa, hacia arriba con un puente, que es llamado Puente Capuchinos, y que conduce a todo el público, a la gente, los vehículos hacia abajo, hacia Viña del Mar, y también yendo hacia ese lado, hacia la calle Torerrera, que es donde estábamos hace unos momentos, que los va a llevar entonces hacia el Museo de Hacielo Abierto, hacia el Museo de Teclados, del CEMU, en fin, toda la infraestructura que se está implementando en Recreo Sino. Si se pueden dar cuenta, la calle Oliveira Braga, que es donde veníamos, coincide con esta super escalera, que es una escalera muy especial, que yo mismo la voy a denominar escalera Oliveira Braga. Bueno, se para ahí. No sé. Nunca he subido por esta escalera. Esta es la primera vez que me encuentro acá, dentro de mi barro, estoy bastante emocionado, mi corazón palpita junto con mi alma, porque ya saben, somos amantes de recreo, recreo del alma y de corazón. Entonces, vamos a dejar este enlace aquí, junto con Recreo TV, para que entonces, en el próximo capítulo, vean la continuación del paseo recreído, a través de esta super escalera y la calle Oliveira Braga. Voy caminando por calle Chiño, y me acuerdo de una persona muy especial por esta calle. No les voy a decir quién, ella la va a entender. Y, bueno, es una calle muy colorida, con casas de distintas épocas. Tiene también algunos edificios que han sido construidos hace poco. Son edificios con departamentos chiquititos, de cuatro o cinco pisos, no más que eso. Es muy tranquilo. Recreo es un barrio residencial, histórico, cultural, que está experimentando un cambio importante en estos últimos años, siendo la hotelería y el turismo lo que más se destaca. El año pasado se ejecutaron entonces los proyectos, que se llama y se denomina Muros que miran al mar, y son distintas obras de pintores chilenos, que son realmente excelentes. Los vamos a estar revisando a través de Recreo TV, para que se den cuenta de lo hermoso de nuestro cerro, nuestro carácter, nuestra identidad. Entonces nos encontramos en calle Chiño, nos vamos a juntar acá con Toro Herrera y vamos a subir por una clásica, clásica calle, recreína, que es en la calle de los baños. Donde nos vamos a empapar, nos vamos a bañar, con las distintas ondas de Recreo. Hola amigos de Recreo TV, bueno, ya estamos acá en la calle de los baños, una calle clásica, es una calle que tiene muchas sorpresas, como van a poder observar, y lo más lindo de todo es que es una calle que va a dar hacia arriba, con nuestra avenida principal, que es Diego Portales, donde está toda la infraestructura que hemos estado conversando, el museo a cielo abierto, el museo de teclado, la farmacia, la gran panadería Bimbo, la carnicería de Recreo, el Banco Estado, somos el único cerro de viña acá que contamos con una sucursal del Banco Estado, así que es muy importante. Bueno, en esta calle de los baños, que tiene mucha historia, se encuentra una residencial, esta calle va a dar hacia allá, con caleta barca, donde se encuentra el reloj de flores detrás de esos árboles, no sé si podemos irse a casa a observar. Y a mi espalda allá, pueden ver que está también el famoso Hotel Sheraton, a un costado de lo que es Caleta Barca, una playa muy turística, muy visitada por todos, entonces esta es como la gracia de los baños, que es una calle que va a dar específicamente con el reloj de flores. ¿Cómo estás? Un gusto, mi nombre es César, somos de Recreo TV, el primer canal de Recreino para todos los Recreinos. Díganos su nombre. Alex Olsen. Alex Olsen, un gusto, encantado. Vecino de... ¿Usted es vecino de Recreo? De cuarenta y tantos años. ¿Cuarenta años de aquí en Recreo? Ah, de cuarenta. ¿Más de cuarenta años en Recreo? O sea, tiene mucho que contarnos de vecinos. ¿Es ahí? Mi señora se va a ir a toda la historia, porque llegó de la Argentina y acá. ¿Y se llama Los Baños esta por...? Porque antiguamente esto era una bajada nomás. No existía esa calle... Era un pasillo estallado, porque no existía nada en España, no existía nada. Y en la playa ahí, había unos baños de mar. ¿Baños de mar? Caliente. Ah, ya, ok, bueno. Calía en los baños de mar. Entonces, llegó con el nombre a Los Baños, porque era la única bajada para ir a Los Baños. Ah, pero eso está muy bueno. ¿Y deberíamos tener, todavía deberíamos tener los baños de esos? ¿Y qué hijo quiere? ¿Por qué no se...? ¿No se remodelaron, después balnearon y toda la verdad? ¿Se olvidó de eso? ¿Se dio alguna vez algún baño de...? No, porque yo estoy hablando de cuando no estaba barato, era un pasaje nomás para abajo. Esa era un sendero nomás. Lo que es Toro Herrera ahora. Toro Herrera. Ah, mira, qué interesante, ¿eh? ¿Y esos baños, esos eran baños de mar? ¿Baños de mar caliente? Tienen que haber sido calientes. Porque, claro. Debería objetos de... Veniendo a la playa... Sanador, claro, claro, exacto. Mira, qué interesante, muy buen dato, ¿ah? Le agradecemos mucho su opinión. ¿Alguna necesidad que usted vea que a lo mejor necesitan los recreínos en este barro? Un montón de cosas. ¿Por ejemplo? Hemos tratado de que nos limpien ese cauce que está ahí. ¿Se tapa? Está tapado. Está tapado. Como soldado, nadie se hace caliente. Ah, guau. ¿Ah? Hay que abrirlas y limpiarlas porque esto se desnega entonces en el invierno. No. Bueno, vinieron los de gas barco, yo les dije, salió un olor. Ah, el olor es el problema, ¿no? Es la molina. Salen unos olores que no lo saben. Vinieron acá, dijeron que el olor que se sentía no era de grado. Porque eso tenía... Preocupado. Entonces me dijo, no hay de haber animales muertos, ratones, pericotes, qué sé yo. Ajá. Y se está... Se pudo ir el aire. Wow. Entonces, el presidente de ti va a llamar a los del aseo, pero como está soldado no se mete en nada. Ah, claro. Es más complicado destaparla. Claro, pero la obligación de la municipalidad, el departamento ha que hacerlo. Sí, sí. Bueno, una de las finalidades con nuestro canal es transmitir estas voces a las autoridades respectivas para que entonces puedan dar solución a las problemáticas de todos los vecinos. Todos los que se hacen por la tele. Exacto. Llama más la atención. Ok. Gracias, muchas gracias. Suerte. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a ver. Que nos vayamos todos bien aquí. Eso, esa es la idea. Muchas gracias. Noticias hay, parquera. Mira, hay sitio del diazo. Así que... Muchas gracias, que estén muy bien. Ya. Muchas gracias. Ah, bueno. Un excelente aporte de los recreínos. Prollenemos la exclusiva. Un vecino nos va a mostrar unas vistas desde el casómetro por la parte posterior. Vamos. Nos damos suerte ahora con Recreínos por Recreo TV. Siguiendo la historia de Recreo, nuestro barrio histórico-cultural. La suerte está con nosotros. Sí. Esta es la calle Roma. La famosa calle Roma. Uh, qué increíble. El apuntito que estaba allá. Desde ese apuntito de ahí, para allá. El que está allá abajo. Claro, sí, sí, sí. Recuerda. Y ahí estaba el gasómetro. El gran gasómetro de Recreo. Claro. Abastecía a todos los sectores. A todos viñas prácticamente. Era el único gasómetro del que contábamos. Y yo no sé eso por qué. Y después terminó porque era un incente. Ah, eso fue lo que acabó con finalmente el gasómetro. No, el gasómetro fue lo tiraron después. Ya. Pero aquí había dos casos y uno de los vecinos pintó para que llegaran ya los estudiantes. No sé si era que venían los estudiantes o los turistas. Aquí en este sector arriendan a estudiantes. A estudiantes, sí, turistas de intercambio. Y en el verano, turistas. Claro. De eso vi el barrio, porque ya las casas antes eran familias, grandes. Y ahora quedan los dos veteranos nomás. Ah, claro, sí se renovó toda la generación. En este sector vivía gente de mucha edad. Claro, sí, sí. Todos estamos viejos ya. El tiempo pasa, pero nos ponemos mejores cuando las pasa. Entonces el caballero pintó, yo lo vi cuando estaba pintando el techo. Y había pintado el departamento. Ah, pero ahí se surgió un incendio. Y se le ocurrió, como lo tenía que entregar rápido, poner una estufa. Para poder, claro, uff, ese fue el error. Chihuahua. Y ahí sí. Y eso fue en 1985 aproximadamente. Yo tengo las fotos. Claro, guau. Tengo las fotos de los incendios y el... Ah, guau, eso es excelente, eh. Yo soy el que han hecho el edificio. ¿Cómo? ¿Usted es administrador? Ah, mire. Soy dueño de... Ah, usted es un gran personaje. Entonces lo encontramos, pero Dios nos puso en su casa de vino. Hola, amigos de Recreo TV y de Recreinos. Seguimos entonces el recorrido de la ruta de recreo, gracias a Recreo TV. Estamos en Calle Los Baños. Acabamos de conversar con Don Alex, que nos contó excelentes anécdotas y necesidades de recreo en este sector. Nos contó cómo fue la desaparición y el incendio y posterior desaparición entonces de lo que fue y es... Perdón, o era mejor dicho el aseoducto de recreo que abastecía todo Viña del Mar. O sea, realmente es una historia fascinante. También él tiene fotos. Vamos a volver con Recreo TV para documentar todo aquello. Pero entonces lo que nos convoca ahora es ver lo que ocurre en este sector. Matías Carretti en la cámara número uno que va a mostrar la panorámica desde arriba hacia abajo de Calle Los Baños. Es decir, tú te ubicas arriba, mi amor. ¡Ay, arriba! La belleza de recreo. Matías Carretti. Se saltaste la belleza de recreo. ¿Por qué? Porque esta es la calle Los Baños que va a dar justamente con el reloj de flores. ¿Y por qué es la calle Los Baños? Porque es lo que nos explicó nuestro amigo anteriormente. Había unos baños de aguas calientes en el balneario de Galeta Barca. Por eso entonces tiene este fantástico nombre esta calle. Carismática de recreo. Hola amigos de Recreo TV y de Recreinos. Nos encontramos en el local más distintivo, con más onda acá en Recreo, que es Masita Rica. Bueno, Julio que es el creador, está ahí ocupado en estos momentos, pero luego le vamos a hacer una entrevista. Y nos encontramos acá degustando este famoso café turco. La verdad es que es la primera vez que estoy tomando este café acá en Recreo, como les digo, en Masita Rica. Es muy rico, muy sabroso. Tiene mucho cuerpo, mucho sabor. En estos días de invierno sobre todo es exquisito, así que les recomendamos que vengan acá a Masita Rica a comerse unas masitas bien ricas con este café turco que es realmente exquisito. Me encuentro acá con un amigo de Recreino. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Con Don Miguel, Don Miguel, claro, que ha estado sacando algunas fotos acá en Recreo, un admirador de Recreo, nos ha contado algunas anécdotas, nos ha hecho algunas sugerencias para ir al próximo capítulo de Recreo TV y visitar el cementerio, etcétera, etcétera. Distinta ondas, ¿no? Así que muy contentos acá de estar en Masita Rica. La violencia, la película, la película se funciona. Recreo TV. Gracias. ¿Puedo empezar a la bucha? ¿Puedo empezar a la bucha? Ahí con el café, chau, poca. Sí, para que nos cuente a todos los recreinos. En el Castillo Encantado, ubicado en San José con José Francisco Vergara, ocurrió un incendio intencional. Fallecieron cuatro personas de ahí. Tiene su historia. Dicen que eso se prendió fuego solo, en forma espontánea. También dicen que fue como que fue poseída una de las hijas. Se dicen muchas cosas en el Castillo Encantado. Hay varias versiones. Pero como yo vivo a una cuadra de ahí, entonces puedo observar cuando retiraban los retos mortales de cuatro personas esa noche. ¡Guau! ¡Qué terrible! En el fondo murió una familia completa. Entonces, bueno, no tanto una familia completa, pero cuatro familiares. ¡Guau! Eso fue tremendo. Se estableció entonces ahí una verdadera leyenda de ese castillo. Pero creo que hubieron más muertes anteriormente y posteriormente incluso también. de conozco. Claro. Lo he visto transformado en muchas versiones distintas y todas vienen y se van. Vienen y se van. Sí. Bueno, dicen de hecho que ahí no se puede estar mucho tiempo porque hay presencia de espíritu de la gente que ha fallecido ahí. No me consta eso, pero sí que la... Podríamos ir en búsqueda del espíritu perdido en Recreo, ¿eh? Tal vez para el próximo capítulo de Recreo TV. Sí. Es hermoso del castillo. La verdad es que no lo desconocemos. Yo nunca he entrado... Yo he estado en el interior. Y actualmente está remozado. Es un castillo que tú le cambiaron el techo, le agregaron algunas cosas. Está realmente muy lindo. Pero me parece que es un centro cultural en este momento. En este momento no se ve actividades ahí. Ah, va. No se ven actividades. Eso ya es sospechoso. Sí. Pero ha tenido varias instituciones ahí. Y salen arrancando. Y se van. Llegan y se van. Claro. Por algo será. Bueno, siempre hay energía en los lugares y luego... Pero la buena energía que se siente, que se respira acá en en Macita Rica, realmente es muy bueno. Se lo recomendamos. Se hacen actividades, se hacen charlas, tertulias. En este minuto está la señora Esperanza haciendo lecturas de tarot. Entonces, en el fondo esto es un núcleo importante de cultura y de distintos servicios para todos los recreinos. Estamos a un paso del centro neurálgico de recreo en Viña del Mar, en Chile. Al frente está la calle Habana. Esta es la calle Diego Portales, que es como la avenida fundamental o la avenida principal. Que recorre prácticamente todo recreo. El camino antiguo. El camino antiguo de... Que unía a Valparaíso Naciente, al puerto naciente de Valparaíso, lo unía con Santiago. Y el camino es el actual calle llamada Diego Portales. Ah, esa es la calle de Diego Portales. Esta es la que estamos en este momento. En este momento, claro. Se tiene como rastro histórico. Por aquí fue conducido el ministro Diego Portales, antes de ser fusilado allá donde se encuentra la Universidad Santa María ahora. Ahí fue fusilado él. Claro. Entonces, por eso que en homenaje se le llama Diego Portales a la calle. O sea, esta es como la ruta de Diego Portales, el camino hacia su muerte. Es el camino a la muerte. Qué interesante. Esto me encantó. El resto de ese camino a Santiago, a través del billorio de Quillota en este tiempo, es la gran calle Quillota que se encuentra en el club de Viñas. Y a eso debe su nombre, a la calle Quillota. Muy bien. Nosotros ayer estuvimos con un vecino de recreo que nos contó la historia de la calle de los baños. Ah. Que no sé si usted la conoce. Hay cuentas. Que es que esa calle era la única bajada que había para hacia la playa. Ya. Y entonces en la playa había baños de agua, marina, sal, marina, caliente. No sé, por eso se le llamó los baños porque era el único lugar para llegar hacia los baños calientes, digamos, de mar. Ahora, Caleta, Alarca también registra algunas versiones históricas no confirmadas. Que habría sido un señor que cuidaba una viña en la calle Quillota actual, cuando se inició Viña del Mar allá por los primeros siglos. Y trajeron vidas, trajeron plantas para obtener vino acá, a este lugar. Y este señor trajo plantas de esas y las puso acá en Caleta. El apellido de él era Amarca, por eso se llamó Caleta Amarca. Es una versión histórica que no se ha confirmado, pero se han escuchado relatos de esa dimensión. Ah, mira, qué interesante eso. A pesar de que Caleta Amarca ya deja de ser recreo. Es parte de Viña del Mar, obviamente. Y se junta con recreo en la parte, digamos, de Toro Herrera. Ayer estuvimos reportando justamente esa zona y hay una suerte de confusión porque uno de los locatarios decía que no era recreo ahí y que recreo empezaba donde comenzaba la calle Havana. Pero estuvimos averiguando que en realidad el recreo comienza desde que comienza Toro Herrera hacia arriba. Desde que comienza el cerro, en el fondo. Nuestro cerro de recreo. Muy interesante. El fundador se adjudicó todos estos cerrillos, el llamado Tienes y Tiempo. Fue un señor llamado Teodoro Novole. También después hizo la parcelación de todos estos cerros. Sus restos mortales se encuentran en el cementerio de Caleta Amarca. ¿Qué es el cementerio de recreo? Sí, y entonces la plaza que lleva su nombre es un homenaje a él también. Teodoro Novole. Esa plaza está en... ¿Cuánto se llama? Cerro Castillo. ¿En el Cerro Castillo? Sí, sí. No, está en Recreo. Está acá en Recreo. En Recreo. Dicen que es la Tien Palmera. Es la plaza de recreo, justamente. ¿Dónde está el Liceo Teodoro Novole? Claro. Y también entonces es el nombre en honor a nuestro... ¿Cómo lo podría decir? Nuestro bautizador. Ah, no sé. Ya estoy inventando palabras, pero bueno. Así es la tele, maestro. Hay que rellenar, ahí te rellenar. Ah, sí. Muy interesante. Además que es muy interesante el dato de que se ha llamado o denominado el cementerio de Caleta Barca. Entonces eso indica una suerte de confusión porque este sector es Recreo, no es Caleta Barca. Pero entonces es una cosa un poco extraña que vamos a resolver. Esta parte llamada Caleta Barca fue poblada por personas que trabajaban en la fundición Leber Marfis, acá ubicada en Caleta Barca. Entonces ellos adquirieron terreno aquí, los trabajadores de ahí, y empezaron a hacer sus casas. Mirá, eso también es un dato muy interesante, muy importante. También un dato, vamos a averiguarlo, ¿cuántos recreínos hay en este minuto? ¿Cuál es la población actual de recreínos? Es muy interesante. Es muy interesante todo. Vamos a averiguarlo. Claro. A través de la pantalla de recreo. Tiene mucho, mucho, histórico, bien interesante. Sí, sí. Bueno, le agradecemos la nota, vamos a estar viniendo constantemente, seguramente nos vamos a ver. Porque es un personaje ya recreínos, nos lo ha contado. No, 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 no. Sí, de todas maneras, aunque uno quiera reconocerlo. Un modesto vecino. Un modesto vecino, pero todo un personaje. Curioso. 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 Es importante, hay que incentivar la curiosidad, el deseo de encontrar, de descubrir. El nuevo recreo que se está gestando a partir de 2011, nada más. Restos antiguos, por ejemplo, estos bancos son del Teatro Palermo, un cine que importa. Ah, sí, el famoso teatro. Ese es un teatro que está ubicado un poquito más allá donde está el Parísino. Para decir, llegando a Calle Unión, un poco pasado. Sí, sí. Antes de llegar a la Balmaceda. Ciertas botacas eran de la galería del Teatro Palermo. No, no recuerdo. ¿Y ese teatro fue demolido o fue destruido por un siniestro? No, no recuerdo bien. Pero ya después, cuando llegó la televisión, dejó de funcionar como cine, porque la televisión invadió todo el cine. Sí, bueno, claro, claro. Así desaparecieron muchos cine en Viña del Mar. Todo por culpa de la tele, bueno. Pero Recreo TV va a hacer resurgir el deseo por el teatro, por la música, ¿no es cierto? No anotes esto. Esto significa que uno cree dos veces. Porque es re-creo. Creo y re-creo. Y no lo anotes. No, no, está bueno. Está bueno, no habíamos pensado en esa combinación. Yo creo en esto y vuelvo a Creo TV, o sea, re-creo. Es una reconfirmación de que, pucha, que estamos bien. Recreo, por eso te digo, re-creo de... Recreo de... Recreo dos veces, o más. Sigue en este taller. Creo y re-creo. Me parece muy buena la... Claro. La filosofía re-creína. Re-creo. Bueno, me alegro a verte con la mano. No, muchas gracias, muchas gracias a verla. Gracias. Ya. Muy amable. Ya está. Un saludo para Recreo TV. Ah, Recreo TV. ¿Y dónde estás, citadana? Recreo TV, esto lo estamos ubicando en Calle 9, con Calle Urtencia. Pasajorto en 7. Un canal nuevo es para recreínos, por recreínos, sobre recreo, historia, recreo, video, denuncia, todo. Buena, buena. Así que estamos tratando de resurgir un poco la cultura recreína, ya que somos tantos. Facebook, slash, recreínos. Y próximamente, undominio.cl.com estamos viéndolo. Así que, ¿podría molestarlos? Ponemos un saludo para, no sé, Recreo TV. Saludo para Recreo TV. Recreo TV. Realísimo, muchas gracias. He puesto a hacer paneo y cosa por el estilo para poder verlo. Saludo para Recreo TV. Saludo para Recreo TV. Saludo para Recreo TV. Saludo para Recreo TV. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy lindo tu local, yo te digo que es el local en recreo que tiene más onda. Pero quiero decir algo, la onda no la hago yo, la hacen ustedes. Oh, claro. Esa es como parte del eslogan y que es verdad, o sea, yo no soy el creador de esto, el creador somos todos nosotros que conformamos como una pequeña familia llamada Masita Rica. Y una familia muy especial, muy rica y nos hemos dado el gusto de probar también lo que tú ofreces acá en tu local que son estos dulces, dulces árabes, chaguarma, café turco, dulces árabes, empanadas de distintas variedades. Uy, las empanadas son ricas, ricas, ricas. De verdad no somos famosos. Yo creo que partiendo de la base uno no tiene que evitar presumir de lo que hace bien. Entonces yo soy un convencido de que lo que se hace bien hay que difundirlo. Y yo estoy seguro que mis empanadas son las mejores que hay en la quinta región porque además están hechas con el ingrediente mágico que es amor. Eso es, pero maravilloso. Y te puedo asegurar que realmente son una de las mejores y por no decir las mejores que yo he probado en mi vida y en el mundo. Yo viajo mucho a probar el mundo y las mejores empanadas que he probado en el mundo han sido en este local. Bien, bien. Es verdad, es verdad. No, te queremos consultar también, ¿hace cuánto está funcionando Masita Rica acá en Recreo? Vamos a cumplir cuatro años acá. Oh, wow. Diego Portales 476 en la bellísima comuna. Es comuna esto, ¿no? Pero es el sector del recreo. El sector del recreo, sí. El barrio del recreo. Podríamos decir que es el cerro del recreo, un cerro histórico, cultural, ya casi patrimonial que está impulsando. Este es un nuevo recreo. Está habiendo una nueva implementación de todos estos restaurantes. Tenemos también este museo a cielo abierto, ¿no es cierto? Con obra de... Acá mismo hay una obra de... ¿Sí? Sí. Acá mismo afuera hay una obra de cielo abierto. Ah, excelente. Sí, 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 sí. Es un atractivo cultural, un atractivo patrimonial. Entonces, esperamos ser comuna, esperemos ser ciudad. Más adelante vamos a juntar las voces. Tenemos un microclima, tenemos... Es verdad. Es fantástico, tenemos viradores, tenemos de todo, tenemos también un museo de teclados, tenemos distintos locales, o sea, tenemos hasta un banco, un estado acá. O sea, son una mini ciudad, diría yo. Muro City, antiguamente había una radio, la radio recreo, había un teatro que era el Teatro Palermo. Teatro Palermo. Estaba la piscina acá abajo. Que ahora es, sí, famosa la pichina de recreo que ahora está realmente convertida en una pichina y, bueno, uno de los objetivos con el proyecto que estamos haciendo de documentar todo esto es poder hacer algo con ese sector que está muy, muy dejado, como un punto negro. En fin, hay muchas cosas que hacer. Invitamos a todos los recreiones que se unen entonces a esta señal y que nos acompañen y en este momento con Julio González acá en Masita Rica. Me gustaría que nos contara, porque tiene un espacio muy lindo, vemos que hay muchas pinturas, hay mucho arte, se están haciendo muchas cosas. Cuéntanos, ¿qué es lo que se realiza en tu local, aparte, digamos, de hacer esta masita tan rica para toda la comunidad de recreo? Una de las cosas importantes que yo quise lograr con esto era darle un carácter que fuera comunitario, o sea, que de alguna manera nos acercara como personas. Entonces, por eso salió el concepto que no es mío, es un concepto familiar. Vengo de una familia que tiene un local muy similar a este en Santiago hace 45 años y que empleamos el término de conversería, o sea, de qué manera, y voy un poquito a parafrasear algo que no es mío, pero el hecho de conversar, de poder conocernos a través de la conversación, no solamente nos induce a conocer más de lo que está pasando en lo social, en lo político, sino que nos permite también de poder acercarnos y entablar una amistad. Y qué pasa con la amistad, además? Con la amistad vamos multiplicando las alegrías y vamos dividiendo las penas, vamos mitigando el dolor. Entonces, lo que quisimos hacer acá no es solamente un encuentro de conversación, de conocimiento, de acercarnos a la gente, sino que también entregarles un poco de arte. Y eso yo creo que es lo más importante para mí. O sea, cómo poder entregar lo que nos hace tanta falta, lo que nos enriquece el alma, la verdad. Es como probar un buen dulce, pero en estas cosas estamos probando algo que nos hace bien para el alma. Y es combinar y aunar distintas artes. Tenemos un piano acá, donde hemos hecho a veces conciertos de piano. Han venido chicos que tocan el chelo maravillosamente, la viola maravillosamente, el mejor charanguista de Chile. Estuvo acá también, han estado grupos de Perú, haciendo en la página de Masita Rica, en el Facebook que es Masita Rica, también estuvo Manu Chao diciendo vayan a probar las empanadas de julio que son muy buenas. Y así diferentes cosas. También queremos conjugarlo con el teatro. Estamos ensayando con Amanda, si la cámara voltea para acá, tenemos a Amanda Lorca, que es una consagrada actriz nacional. Estamos ensayando una obra que es de Margarín Durán, que se llama La Musical, y que próximamente la vamos a estrenar acá. No es lo único que vamos a hacer en el teatro. Pero también conjugamos otras cosas. Conjugamos lo que es ciclos de cine, conjugamos lo que es martes de tarot. No sé si la cámara ya enfocó, en estos momentos hay una sesión de tarot allá, que está en la parte del centro cultural de la cuchara, porque esto está nexo, Masita Rica, está nexo en un centro cultural. Y sucede muchas cosas, exposiciones de pintura, venta de bodega de una diseñadora acá de vestuario, etc. Pasan muchas cosas. Encuentros de poesía que ya vi que estaban filmados a uno de los consagrados próceres de... Es que nos está dando los datos culturales. Sí, absolutamente. Oye, es un personaje fantástico. Es un libro abierto. Y no quería aparecer mucho en pantalla, pero lo filmábamos ahí. Realmente es un libro de conocimiento. Y la poesía y el canto, eso puede ser con Jovem. Realmente te felicitamos, una excelente iniciativa para todos los vecinos. Yo pasaba por acá, pero no había entrado. Hace poquitos que estoy visitando y realmente sentí eso que dices tú, que es una cortesía, un calor de hogar. Y bueno, el piano está top. Sí, ahí me hable loco. Cuando entré, cuando entré un piano, ¡guau! Yo de repente escuché un piano, no sabía qué estaba pasando. Y así de repente me digo que este joven estaba tocando el piano. Sí, sí, es verdad. No, 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 pero se lo recomendamos realmente un excelente panorama cultural para que vengan con su familia, su hijo, sus pololas, etc. O su polola, es más bien. Entonces, bien. Va a tomarse un cafecito. Va a tomarse un cafecito, va a comer con las masitas ricas, en fin. Bueno, Julio, no sé si tendrás algo más que agregar, hacer una invitación a todas las comunidades de recreo que te están viendo en este momento. Sí, sí, a mí me gustaría contar que hay ciertas cosas en la vida que importan. Y parte de ella es cómo hace las cosas uno con amor. Yo soy un convencido de que todo lo que se hace de corazón y de verdad tiene una retribución que uno a lo mejor no la va a ver en el instante, pero así va a ocurrir. Entonces, el tener un amor en la vida presente es muy importante. Y ese amor, según el que se da acá, es masita rica. Bravo, bravo. Vive el amor en el recreo, ¿no? Y obviamente que también estamos haciendo este programa con mucho amor en la idea de Recreo TV y de llevarle entonces este nuevo recreo con mucho amor a todos los recreinos. Bueno, Julio, te agradezco mucho la nota. Te felicito nuevamente por el local. Es fantástico. Vamos a estarlo visitando constantemente. Seguramente que vamos a estar haciendo algún reportaje con la actividad. Avísanos, por favor, para abrir una nota a través de Recreo TV y llevarle entonces a las pantallas a ustedes todo lo que está ocurriendo acá, que es rico el calor de hogar y el sabor y sobre todo lo que tú indicas del corazón, que realmente es algo que se hace sentir en este local, que es el local más carismático de Recreo. Una cosa que se me olvidará decir o comentar, veo que tienes muchas pinturas, incluso ahí arriba en el techo, una hermosa chica que me encanta, no sé si la cámara lo puede enfocar, la cámara angular va a dar. Estas pinturas que son tan especiales y representativas, provienen, ¿qué les hizo? ¿De dónde se anció? Bueno, hay una persona, por lo menos los que están en los murales, los murales eran todos, estaban pintados de negro, ya, todo estaba pintado de negro y vino alguien que simplemente le sacó lo negro al techo y quedaron así. Oh, oh, podríamos llamarlo, entonces, que vaya al Cemu a pintar o a quitar lo negro de las murallas. No, no, excelente, realmente muy lindo. Vamos a hacer un insert ahí después de esas lindas pinturas. Bueno, Julio, muchas gracias, de verdad, no, el placer es mío. ¿Están puertas abiertas? No, muchas gracias, gracias. Este es un punto súper importante, como te digo, estratégico, por así decirlo, de este nuevo recreo y de la ruta de recreo que les habíamos denominado con todo lo que es el circuito del museo a cielo abierto, el único primer museo que tenemos en Viña del Mar, con obras de excelentes pintores. Más allá tenemos entonces todo lo que es la galería de arte Casa Verde, que ya estuvimos entrevistando a Miriam Parra y a todos los que conforman este nuevo recreo. Amigos, muchas gracias por ver y estar en sintonía con Recreo TV. Hay más citas ricas. Hola, y estamos en Casa Verde. Casa Verde es una galería de arte que está ubicada en el barrio de recreo. Yo soy Miriam Parra, la directora de la Galería Casa Verde. De manera muy breve, la Galería Casa Verde es una galería que está destinada a traer a la región, a los mejores artistas nacionales. Cuando hablo de los mejores artistas nacionales, hablo de premios nacionales, premios de la crítica del arte, premios de la Academia de Bias Artes, premios de Altazón. Es dar la posibilidad que la gente de la región vea a sus mejores artistas. Hola, amigos de Recreo TV. Bueno, estamos acá en Diego Portal, está con mi prima, América Guzmán. Eh, 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 Guzmán, Guzmán. Eh, como les digo, en esto que es, se va a constituir la ruta de recreo. Luego vamos a hacer especial de, unos programas especiales con la ruta de recreo. Pero entonces estamos acá como juntos con la calle Arturo Prat, Diego Portales con Arturo Prat. Tenemos entonces lo que llamamos el Sushi Rolls. Este es un local muy divertido, es que es chiquitito, pero tiene harta bonda, con una diversa oferta en sushi. Sushi delivery. Pueden venir a comer, también pueden entonces encargar para que se lleven estos deliciosos sushi. Vamos a entrevistar a los encargados, al administrador del local y que nos cuente entonces cuáles son las delicias que ofrecen con Sushi Rolls, acá en Recreo, a través de las pantallas de Recreo TV. Sushi Rolls. Arigato. Bueno, después de esta gustación realmente quedamos encantados. Yo voy a ser un adicto a Sushi Rolls. Muy rico, muy rico. Muy sabroso. Un placer. Un placer estar acá, Eduardo. Realmente te agradecemos la invitación. Un gusto por recibirlo y gran iniciativa de Recreo TV. Sí, no, no, muchas gracias. Este es un canal de Recreo, hecho por Recreino, para todos los Recreinos de Recreo y del mundo. Entonces, tú sabes, somos muchos Recreinos. Siempre hay un Recreino en cualquier parte del mundo. Recreinos por el mundo. Esa es una sección que vamos a hacer dentro de un pronto. Recreo. No. 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 Gracias por ver el video.